Hola, señorita. ¿Cómo te llamas? Me llamo Mike. Me llamo Mike. ¿Dónde está el baño? Feliz cumpleaños. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Me gusta la biblioteca. Vivo en la Casa Roja. Yo tengo dos bicicletas. Muchos gracias y de nada. ¿Cuántos años tienes? Un momento, por favor. It's the one semester of Spanish, Spanish love song. Mi mamá es bonita. Mi gato es muy blanco. Perdóneme, perdóneme. La, 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 la. Uno, dos, tres y cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Nueva, diez. No, remember how to say eleven. Antonio Banderas. Nachos grande. He cinnamon twists. It's the one semester of Spanish, Spanish love song. Au revoir.